En Mapuchito Noticias te contamos algo que ya seguramente estás viviendo, si estás levantado, si abriste las ventanas, si saliste a la calle a trabajar. Desde esta madrugada, los municipios, entre ellos la zona del Partido Patagones, Villarino y gran parte de la provincia de Buenos Aires, se verán afectados por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 50 kilómetros de manera permanente y también habrán ráfagas que pueden alcanzar hasta los 75 kilómetros, esto especialmente en las zonas 6 y 7, de acuerdo a lo que nos ha manifestado la gente de Defensa Civil. Recordemos que nosotros estamos en lo que se denomina la zona DC-6. Repito, habrá vientos entre 40 y 50 kilómetros con ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. No hace falta escuchar esto para darse cuenta si estás, repito, en la calle, porque ya se nota el fuerte viento reinante aquí en la comarca Viedma Carmen de Patagones. Compartí estas noticias para que haya más gente informada. Dejarnos tu comentario al pie del videíto, dale me gusta y ser parte de nuestra comunidad.